Vamos un poquito más, vamos a declarar su nombre esta noche Si Señor te adoramos Decláralo Aceito está fluyendo, es el príncipe de paz Sentimos hoy victoria, es el espíritu de Dios Este descanso que refresca, es gozo celestial El regreso de Pentecostés ha llegado a este lugar Que caiga sobre mí, que caiga sobre mí En tu espíritu y fuego, que caiga sobre mí Vamos a declararlo esta noche Que caiga sobre mí, que caiga sobre mí En tu espíritu y fuego, que caiga sobre mí Que caiga sobre mí, que caiga sobre mí En tu espíritu y fuego, que caiga sobre mí Que caiga sobre mí, que caiga sobre mí Que tu espíritu y fuego que caiga sobre mí Que caiga sobre mí, que caiga sobre mí Que de justicia vivan el todo, que caiga sobre mí Vamos a declarar esta noche, Señor, renuévanos con lenguas frescas Que reparte tu espíritu en este lugar Renuévame con lenguas, derrame a mi novedor Bautízame tu fuego, mi tiempo es, mi tiempo es Renuévame con lenguas, derrame a mi novedor Bautízame tu fuego, mi tiempo es, mi tiempo es Renuévame con lenguas, derrame a mi novedor Bautízame tu fuego, mi tiempo es, mi tiempo es Renuévame con lenguas, derrame a mi novedor Bautízame tu fuego, mi tiempo es, mi tiempo es Lo siento, 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 lo siento Espíritu, beso en mí 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 Vamos a, eso es iglesia Que derrame tu espíritu en este lugar, Señor Vamos a levantar nuestras voces Renuévame con lenguas Te derrame vino nuevo Partízame tu fuego Mi tiempo es, mi tiempo es Renuévame con lenguas Te derrame vino nuevo Partízame tu fuego Mi tiempo es, mi tiempo es Renuévame con lenguas Te derrame vino nuevo Partízame tu fuego Mi tiempo es, mi tiempo es Renuévame con lenguas Te derrame vino nuevo Padízame tu fuego Padízame tu fuego Mi tiempo es, lo siento Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mis pies El tiempo es, lo siento en mi Espíritu, beso en mí 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 Eso es iglesia Por unos momentos porque no la adoras Como nunca te has adorado Él merece una...